La mesa directiva de la Cámara de Senadores recibió al ministro del Interior, Enrique Riera, y al comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. Tras la reunión, el secretario de Estado comentó sobre el proyecto de ley de reforma y modernización de la Policía Nacional. Vamos a reimpulsar con fuerza la ley de la modernización y reestructuración de la Policía Nacional para consolidar legalmente los cambios que estamos haciendo. Por darles un ejemplo, el polígrafo, el test de integridad por el que pasaron todos quienes hoy integran la cúpula policial fue voluntad política del presidente, del ministro y del comandante, pero no es obligatorio. En esta ley sí es obligatorio. También está previsto acá el sistema de ascensos, está previsto la organización de los cargos, está previsto el régimen disciplinario, asunto interno ya no dependerá de la policía, sino tendrá un control civil porque no es fácil juzgarse entre camaradas. También toda la estructura jerárquica, la organización y la parte más importante del bienestar policial. El plan de carrera, educación, salud, becas, asistencia jurídica y seguridad social. Lo que estamos tratando es de que haya una respuesta clara para poder exigir y naturalmente empezar a pensar con seriedad en cómo ser más. Hay 10.000 jóvenes que se presentan por año aquí en ser policía, solo ingresan 1.000 pero se jubilan 700. Apenas estamos reponiendo lo que tenemos, tenemos que ser más policías, mejor capacitados y mucho mejor pagados. Lo ideal sería que se promulga antes del fin de año y con eso vamos a tener la fuerza para con el gobierno presupuestar todos los beneficios que estamos buscando.